... Bueno, pues yo quiero agradecer muy sinceramente a Foro de Recursos Humanos, a DCH, organización a la que le tengo muchísimo cariño, y a WVTC, por este reconocimiento que, sinceramente, interpreto como un premio, tiene un reconocimiento a toda la función de personas y organización de Repsol. Una función que siempre se ha esforzado por poner a las personas en el centro de la gestión, entendiendo que no se pueden obtener resultados sostenibles, como no sea mejorando la experiencia de los empleados en todas sus interacciones con la compañía. Por tanto, este es un premio que yo recibo, pero desde luego en nombre de toda la función de personas y organización de Repsol. En Repsol tenemos un compromiso enormemente retador, pero muy ilusionante, como es ser protagonistas de la transición energética. Entendiendo que esta transición debe ser justa, no dejando a nadie atrás, y con mucho foco en eficiencia, y sobre todo en el bienestar de la sociedad y de las personas. Y este compromiso se está transformando en nuestra organización completamente, y además en un entorno recientemente mucho más retador, no solo para nuestra compañía, para toda la sociedad, lo hemos vivido cada uno de nosotros. Y además teniendo en cuenta que nuestra actividad es eminentemente industrial, y comercial, y por lo tanto presencial. Así que la función de personas y organización en lo que nos hemos centrado, pues es básicamente en lo que hacemos siempre, que es ayudar a nuestros negocios y a las personas que forman parte de la compañía a trabajar de manera segura, tanto nuestros clientes, como nuestros empleados, como sus familias, en este entorno tan complicado que hemos vivido, y en el que además hemos visto que se han acelerado tendencias que ya teníamos implantadas en la compañía, como la implantación de nuevas formas de trabajo, el desarrollo hacia el trabajo híbrido, combinando presencia y teletrabajo, tendencias que ya teníamos, pero que desde luego han tenido un impulso importante. Por lo tanto, lo que hacemos siempre, que es ayudar a nuestros negocios y a los empleados, pero en este contexto tan complicado, pero con el mismo propósito de siempre. Pues el mensaje para mis compañeros de Recursos Humanos, de esta bonita profesión, aunque no siempre muy reconocida, pues es recordar lo que hemos aprendido tan importante durante estos meses. Lo importante es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar de nuestro entorno, de nuestros compañeros, de nuestros familiares, así que animarles a todos los profesionales de personas y organización de Recursos Humanos a priorizar la experiencia de los empleados en todas las interacciones con la compañía, porque al contrario que otras inversiones más dudosas o más inciertas, la inversión en la experiencia de empleado va a tener siempre un retorno muy interesante en forma de productividad, de motivación y de compromiso y esos son activos a los que todos aspiramos. Así que ánimo y adelante con esta bonita profesión y con este propósito.